...cuantidad vigente y también, marco, el gobierno electrónico, la nueva competencia de prensa. ...incluso el presupuesto a 175 millones, pero todavía, ¿cuál es la situación? Porque no hay obreros, no hay obreros, no hay obreros. ¿Cuál es la situación? ¿Se va a poder encontrar con el consorcio, o no se va a poder ver, o no se va a poder hacer la opinión técnica de usted? A ver, le voy a dejar, gerente general, para que pueda darnos el alcance del caso, porque ya yo lo hice. Bien, con su venia, señor gobernador. Efectivamente, con relación al proyecto Maestra Campos, ya se hizo una visita con nuestro gobernador y la ministra de Salud, teniendo conocimiento de la situación actual. Ya se ha mencionado el nivel de avance, 58% de términos físicos y alrededor del 80% de términos financieros. Se está evaluando en función a poder llevar adelante el proyecto de la mejor forma y compatibilizarlo con el aspecto legal. Probablemente se realice una intervención económica que está dentro del marco de la ley, que va a permitir que el gobierno regional controle lo que significa los próximos desembolsos para la compra de los equipos y terminar las instalaciones en lo que es infraestructura. Justo el equipo técnico nuestro está evaluando cuál es la mejor salida, y lunes y martes también tenemos una reunión con el equipo técnico del Ministerio de Salud para poder arribar a la mejor solución, de forma tal que se pueda poner en el plazo más breve en servicio este hospital que está esperando nuestra región arequí. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes a otros presentes. Carlos Vázquez de Latina. ¿Cuál es la posición? Hay algunos gobernadores que han tomado postura respecto a la propia coyuntura. La gobernadora regional de Moqueba, por ejemplo, manifestaba que la única salida de esta coyuntura sería adelante en las elecciones. ¿Cuál es la postura que adopte el gobernador de Arequipa o, en definitiva, cuál es la que, mediante un consenso, va a adoptar la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales respecto a la actual situación que vive el país? La postura final en relación a la situación de la crisis política-social que vive el país lo vamos a dar en forma colegiada el día viernes por la tarde. Sobre la base de que hemos solicitado nosotros una reunión técnica con los organismos electorales. Y tal es el caso que el día viernes tenemos la reunión a las 11 y 30 de la mañana con el equipo técnico del Curado Nacional de Elecciones y de la OMS. Después de ello, vamos a trasladarnos al Congreso de la República como Consejo de Entido de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales para poder también ver cuál es la realidad en relación a lo que significa este pedido que está haciendo la población. Y a partir de ello, tendremos ya, como gobierno regional, una postura definida. Por lo tanto, es el viernes por la tarde la que estamos dando nosotros. La concreta, por favor, la de usted, en todo caso, ¿cuál sería? Recuerda que yo soy presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y por lo tanto, yo debo expresar la postura de lo que opinan los gobernadores del norte, del centro, del oriente, del sur. Bien, pues, Ricardo, muchas gracias con toda la mesa. Soy el gobernador, gerentes, que nos hacemos mande para mi canal de televisión. Dos preguntas en concreto. Ayer en el Consejo Regional se realizó la creación de la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin embargo, no se presentó, trascendió que no hay un informe técnico legal que sustente la creación de la misma. Actualmente ya se viste este informe técnico para que sustente la creación de esta gerencia. Y, además, en la gestión anterior se habló durante la anterior función regional, la creación de una gerencia del deporte. Se tiene un avance al respecto de este. Mi otra pregunta al respecto es que, asimismo, el señor gobernador mencionó que se va a reestructurar el gobierno regional. y sus unidades ejecutoras, en donde se encontró duplicidad de funciones a personal, a áreas que se encuentran superpobladas y, en otros casos, carencia personal. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se va a hacer esta reestructuración del personal? ¿Se va a despedir a las personas que tal vez están con duplicidad de funciones, que están en cargo, que tal vez se puede ocupar otra persona? Muchas gracias. Bueno, en relación a lo que es la creación de la gerencia de ciencia, tecnología e innovación, está completo. Lo que sucede es que, recuerden, estamos recién 18 días en la gestión y entonces nosotros necesitamos avanzar con esta apuesta para que sea parte de la reestructuración orgánica funcional también. Por eso se ha solicitado los informes que corresponden porque es, no demanda, uno, mayor presupuesto. Dos, corresponde, trasladar la gerencia de supervisión que está mal concebida, no sé cuál fue el motivo por el que lo subieron ahí, porque inicialmente siempre estaba ahí la infraestructura, se convierte en una subgerencia y tenemos ahí ese espacio dentro de la estructura orgánica para el funcionamiento de la gerencia de ciencia, tecnología e innovación. Y la función de esta gerencia tiene que ser transversal, tanto a las gerencias productivas como a las gerencias que tienen que ver con desarrollo humano. Así que yo soy un convencido, si no invertimos en ciencia y en tecnología, no vamos a avanzar en nuestro desarrollo. Miren ustedes, por ejemplo, cómo está nuestra agricultura en Arequipa, cómo está el tratamiento de la ganadería, los productos derivados de la leche. ¿Tenemos industria o no tenemos? Lo hemos visto, por ejemplo, el producto del paro, ¿no es cierto?, que 6.000 ganaderos en promedio se vieron afectados porque solamente vendían la leche a una empresa. Si vemos nosotros la actividad minera, cómo está la industria del turismo, cómo está la industria personal, necesitamos nosotros identificar tecnología. En las cuatro universidades, hablemos de las universidades arequipeñas, todas tienen investigaciones publicadas a nivel de revistas indexadas en el mundo. Sin embargo, esas investigaciones no están siendo incorporadas para contribuir a dinamizar el desarrollo local, regional y mucho menos nacional, y que es una función importante. Entonces, desde el Estado, en este caso desde el gobierno regional, tenemos que convocar al privado para poderlo ver. El ejemplo que siempre lo hemos dado, por ejemplo, en MUNSA, tenemos ahí un centro de investigación y transferencia tecnológica, el CITESO, que hace el CITESO, una de las líneas, identifica en el caso, por ejemplo, de la osteoporosis, en el caso de las mujeres que sufren este problema en la cadera, toman la radiografía, eso va a un aplicativo y ese software inmediatamente permite la impresión, una impresora 3D, y tenemos entonces la prótesis a medida. Y eso no está desarrollado, pese a que está ya patentada. Entonces, necesitamos nosotros invertir en ciencia y tecnología. Necesitamos invertir en que nuestros jóvenes desarrollen también proyectos de innovación, proyectos de desarrollo tecnológico. Y hay mucho financiamiento a nivel internacional. Yo le decía, por ejemplo, hay entidades bancarias internacionales que tienen líneas para apoyar, por mencionar una línea, ciencia y tecnología en mujeres, ¿no?, comprometidas con la ciencia y tecnología. Entonces, esa es la importancia por la cual hemos solicitado nosotros. País que no invierte en ciencia y tecnología no va a avanzar en su desarrollo. Sobre la gerencia del deporte, no hemos tomado todavía conocimiento. Vamos a ver en qué estado lo han dejado el avance de esta gerencia. No tengo mayor conocimiento en la gobernación. En relación a lo que preguntaba usted, no sé la otra pregunta que estaba relacionada. La reestructuración del personal. Ya, ah, sí, definitivamente. No, ahí hemos sido claros. Aquí hay que ser muy claros. Estamos buscando eficiencia al servicio, a la productividad que tiene que contar el gobierno regional. Y los derechos laborales se tienen que respetar. Hay profesional, hay personal que es nombrado, hay personal que tiene ya contrato indeterminado y por lo tanto esos derechos tienen que ser respetados. Lo que sí habrá, lo que sí habrá, pues probablemente alguna rotación. Por ejemplo, la gerencia de fomento de la inversión privada tiene a nivel del CAP cuatro personas. Entonces, imagínense, mientras que nos encontramos contra las unidades ejecutoras que están extremadamente pobladas, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que verlo. Así que aquí, por eso hablamos de reestructuración orgánica y funcional. No estamos hablando de reestructuración de personal, que es diferente. Correcto, Juan. Buenas tardes, gobernador y a la mesa. Richard Calcina, de Radio Exitosa. Gobernador, Arequipa está un poco decepcionada, y usted de amplio conocedor también de los primeros acontecimientos de los políticos en Arequipa. Y por este, la pregunta va, ¿por qué no han marcado determinadas posiciones? Le pregunto, ¿cuál es la posición que se marca precisamente como político, como presidente de gobierno regional, en todo caso, algún tipo de pronunciamiento y algún tipo de salida para evitar ya más conflictos en el país? Y lo otro, si es que se ha reunido de repente con diversas autoridades, porque mañana se viene una paralización, movilización a nivel nacional, y puede que se den algún tipo de actos que nadie quiere lamentar en Arequipa. En ese sentido, ¿qué se ha coordinado como primera autoridad regional? Doctor, muchas gracias. A ver, la primera pregunta ya la hemos respondido. Hemos dicho que el día, sobre la crisis política, social que enfrentamos, tenemos nosotros el día viernes una reunión con los organismos electorales, con el Poder Legislativo, y después de ello, a nivel orgánico, emitiremos ya un pronunciamiento institucional de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. En relación a lo que significa el tema de la movilización, también lo hemos manifestado. Todos tienen derecho a la protesta, a la movilización, siempre y cuando ésta sea pacífica, no afecte y dañe la propiedad privada y la propiedad pública. En ese contexto, se ha coordinado con las autoridades de la región para monitorear y estar atentos a cualquier desmano que se pueda dar. Y sobre todo, nosotros hemos solicitado que también, al interior de la policía, pues, hagan su trabajo como corresponde, identificando a aquellas personas que se infiltran para generar este tipo de caos o afectar la integridad física de las personas o también la propiedad privada y pública. Está debidamente coordinado y estoy seguro que la población ariquepeña, en esta situación, no va a tener mayor inconveniente en movilizarse, expresar su reclamo, como lo ha venido haciendo en esa perspectiva. De hecho, nosotros siempre hemos sido claros. En democracia, no podemos creer el diálogo. Y eso es lo que, también la gobernación, estamos nosotros propiciando con los diferentes niveles de gobierno y con las organizaciones y dirigentes de base. Únicamente, no es a través de la Asamblea de Gobernadores, va a ser su pronunciamiento gobernador. Únicamente. Sí, porque el que habla es el presidente de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional. Y se tiene que canalizar la opinión de todos los gobiernos regionales y en todas las manifestaciones sociales que vienen ocurriendo en el país, han indicado que el día viernes tiene una reunión con diferentes medios, con diferentes gobernadores regionales y que, como otras autoridades, de acuerdo a este argumento que se acuerde, se va a dar un pronunciamiento de manera general de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. Sí, pero la Asamblea Nacional de Gobernadores es una. Por lo tanto, la Asamblea debe tener una sola posición. Una cosa es la posición que tengan los gobernadores desde la perspectiva de las exigencias focalizadas de sus pueblos, pero otra realidad es la mirada nacional. El gobernador de México aquí no tiene otra posición, sino a través de la Asamblea. Nuestra posición, ya lo hemos dicho, siempre estamos nosotros para propiciar lo que significa el diálogo. Y en esa medida le hemos dado cuenta, la semana pasada también, en la conferencia, no sé si estuvo usted, le hemos dicho, hemos conversado con los dirigentes de Construcción Civil, de la Federación Departamental de Trabajadores, hemos conversado con la coordinadora también de este frente que tenemos en México. Doctor Gobernador, muy buenas tardes, buenas tardes del gobernador de los colegas, con los señores representantes en la mesa. Sí, la pregunta es la siguiente. Usted ha indicado que el día viernes va a tener una reunión con los entes electorales. Quisiera saber, en esta reunión, cuál es la finalidad, qué temas se van a tocar. El segundo punto, me gustaría también saber sobre el tema de lo que viene a ser la Escuela Superior de Arte, es claro, que los egresados, el día de hoy han venido hasta la puerta de aquí, de gobierno regional, pidiendo justamente solución ante la problemática que ellos tienen sobre el tema de sus títulos, y aunque indican que actualmente no habría lo que sería una secretaria geémica, y al no haber una secretaria geémica, no habría la persona que tendría que firmar, en este caso, su bachiller, su grado y sus títulos profesionales. Y también estaban indicando de que ellos querían que el actual director de esa escuela se mantenga allí, que no haya un cambio que, bueno, ellos estaban indicando que se iba a realizar. Y por último, gobernador, desde su perspectiva, usted apoya la manifestación y las protestas que se vienen desarrollando aquí en Arequipa, y que bueno, el día de mañana va a haber también un grupo de aquí en Arequipa que va a estar en Lima. Muchas gracias. Bueno, reiteramos, las manifestaciones, la protesta es constitucional, siempre y cuando sea pacífica. Entonces, en esa perspectiva, como lo hemos dicho, más de 20 años el gobierno central no invirtió en el sur del Perú. Entonces, hay un conjunto de reclamos, de embalse, en relación a expectativas y frustraciones que se han dado, y solamente ofrecimientos, mesas de trabajo, y que no se ha efectivizado en obras concretas que contribuyan al desarrollo de la región sur. Si no veamos, en el caso de Arequipa, el gobierno central hace más de 20 años que no ha invertido en infraestructura hidráulica, y la única intervención que tenemos en Chiquibamba no funciona, no se ha concluido. Las otras intervenciones lo ha hecho una empresa como ese gasa, por ejemplo, por la energía que necesitan. Pero esa es la realidad. Si no veamos la situación del gasoducto sur peruano, o el tema que siempre se habló de la petroquímica. Entonces, ese tipo de demandas, pues, es legítimo que la población y las autoridades tienen que reclamar y decirle al ejecutivo, al legislativo, que miren al sur del Perú. En esa medida, es muy clara la posición nuestra y el tema ya vinculado a la salida que le vamos a esta crisis. De hecho, que nosotros estamos con la seguridad del caso, porque no se trata de proponer o decir esto ya elecciones que sean en febrero, en marzo. ¿Qué nos dicen los organismos técnicos? Por ello, hemos solicitado esta reunión, que se va a realizar el día viernes a las once y treinta de la mañana, donde va a estar el jurado nacional de elecciones, la OMP, y vamos a ver, a ver, si eliminamos las primarias, ¿qué tiempo más se cortamos? ¿Cómo sería ese cronograma para que efectivamente, pues, sobre la base de ciertos ajustes que se puedan dar, se pueda trabajar a esa medida? ¿Y con el Congreso? Pues, el Congreso lo hemos visto, 94% de desaprobación, 84% dicen algunos, pero en 88% dicen otros, pero esa es la realidad. Entonces, legitimidad no tiene el Congreso para hacer grandes reformas políticas, constitucionales, electorales. Lo que tiene que seguirse es hacer reformas mínimas que garantice este proceso de elección. Por eso hoy también vamos a conversar con ellos y entonces, articulando ya la opinión técnica de los organismos electorales, más la decisión política del Congreso, porque aquí no hay otra situación, y el que tiene esta gran responsabilidad de pacificar el país es el Congreso. Porque ellos son los que tienen que hacer las reformas mínimas, electorales, constitucionales. Pero si están pensando en temas como reelección, por ejemplo, la población no está pidiendo eso. Reelección de congresistas, de gobernadores, no está pidiendo eso. Entonces, tienen que mirar también a los reclamos y en esa perspectiva poder actuar para qué corresponde. En relación a la Escuela de Artes, Carlos Bacaflor, nosotros, yo vengo de la academia y por lo tanto el compromiso es decirles a los estudiantes, a los docentes, que no se preocupen. Vamos a hacer las gestiones todas que sean pertinentes, necesarias, para que la Escuela Bacaflor tenga esa estabilidad y sus títulos sean reconocidos como tal. Es parte de la agenda que tenemos nosotros para tratar con el Ministerio de Educación. Y desde aquí también nosotros hemos dicho, mientras suceda esto, no tiene sentido hacer cambios. Sí, esto nos llegó a ir a tratar de la indicación que quieren cambiar al director. No, ya hemos dispuesto nosotros que le comuniquen a la gerencia de educación, que no amerita los cambios en este momento. Por lo tanto, darle también la tranquilidad a los señores directores, o perdón, a los señores profesores, alumnos, que el director va a permanecer hasta que tengamos nosotros la solución específica desde el Ministerio de Educación. Gobernador, vicegobernadora, gerente, buenas tardes. José Rodríguez, de Boca de Noticias. Mi pregunta va en el tema de lo que es la liberación de sueldos que están reclamando por más de seis años los trabajadores, administrativos y docentes de institutos superiores y escuelas superiores de equipa. En la gestión del gerente de educación Raúl Sánchez se hizo un gran avance, inclusive se iba a conformar un cronograma de devolución del dinero que regularmente se les había descontado. Pero con el cambio de gestión de la gobernadora Kimbre Gutiérrez también se cambió de gerente a la profesora Nami Wichi. Prácticamente las cosas pasaron a cero. Por lo cual, inclusive, vieron la institución de la gerente y anunciaron que iban a judicializar el tema. ¿Cómo va a tocar usted este tema, tratar de solucionar en un plazo más corto? Porque son más de seis años que vienen haciendo esta demanda. Hemos tomado conocimiento de ello, todavía no hemos tomado acción alguna. Sin embargo, el tema remunerativo es un tema que hay que trabajarlo tanto con el Ministerio de Educación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y esa era parte de la reestructuración orgánica y funcional, que producto de ello también veremos nosotros cómo está esa estructura orgánica para poder garantizar el pago que corresponde. Así que lo ideal sería decirle, oye, vamos a honrar los compromisos con todos. Pero ahí es un tema evidentemente presupuestado. Ustedes comprenderán que una partida de inversiones no puede utilizarse para hacer pagos por una sencilla razón. Las remuneraciones son intangibles y en el marco de la IR, pues cada trabajador tiene su propio presupuesto y remuneración asignado. Sin embargo, de hecho, que es un tema que sí lo hemos tratado, recuerdo anteriormente, y vamos a tomar debida acción a través de la Gerencia General para que pueda coordinar con la Oficina de Planeamiento y Presupuestos y se pueda trabajar ya en forma directa con la Gerencia de Educación. Y reitero, este es un trabajo que hay que articularlo con el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Señor gobernador, muy buenas tardes. Señor funcionario, lo mismo. Permítanme felicitarlo primero por esta clase de eventos para acercar más al pueblo a través de la noticia. Mi nombre es Carlos Hugo Olivares Paz. Son 50 muertos, 50 fallecidos. Yo pregunto, si entre los fallecidos hubiera estado un hijo del almirante, contra almirante, no sé cómo se llama, Jorge Montoya. Si uno de los muertos hubiera sido hijo de un parlamentario o de un ministro, como se trata gente del pueblo, hay que dejarlo. ¿Quién ha contribuido para el entierro de esas víctimas? Además, unos dueños de funerarias y una cantante folclórica ha donado 50 mil soles. Y el Ejecutivo, absolutamente nada. Señores funcionarios, señor gobernador, vemos que la situación es crítica en el Perú. Esto se puede solucionar, ¿cómo? ¿Por qué el pueblo pide la renuncia de la presidenta? Presentando su renuncia, quien se va a hacer cargo es el presidente del Congreso y quien tiene que llamar de inmediato a elecciones. Así dice la Constitución Política del Estado, en el artículo 115. Entonces, ahí está la solución. Para terminar, hay servidores a nivel nacional que han sido despedidos con las nuevas gestiones. Muchos de ellos ya están protegidos por la ley 24.041, donde señala servidor público que haya superado el año de servicios, solamente puede ser despedido por falta grave previo proceso administrativo. Bueno, seguirá su proceso, ¿no? El señor Mario Guaman, que era secretario general de la Confederación General de Trabajadores, tengo la norma legal que el señor, a la vez que era secretario general de la Confederación General de Trabajadores, era asesor de Alba Castro, para que sepa el periodismo. Le voy a entregar una copia. ¿Y qué ocupan estos señores? El señor Jerónimo López, representante de la Confederación General de Trabajadores y altos funcionarios de la Confederación, ocupan el directorio del Seguro Social y también ocupan el directorio de Salud y Seguridad en el Trabajo. Eso que sepan los periodistas. Esa clase de dirigentes tenemos, señor gobernador, señores funcionarios. Muy agradecido. Muchas gracias por su intervención. Solo una precisión en relación al primer punto. Nosotros hemos sido muy claros, hemos exigido desde un inicio que la Fiscalía cumpla su rol y realice una investigación sumaria para poder identificar a los responsables y que el Poder Judicial actúe en estricto cumplimiento de la normatividad legal vigente y sancione como corresponde a esta gente que ha causado las muertes y los daños a la integridad física de las personas, básicamente. Pero también hemos dicho nosotros que la impunidad no ayuda en absoluto a la democracia. Por lo tanto, nos ratificamos en ello y eso es lo que hemos manifestado también. Gobernador, autoridad, buenas tardes. Luisa Pata, de Diario Viral. Gobernador, retomando una pregunta, creo que no quedó bien clara aquí y tampoco en el Consejo Regional referente a esta gerencia de ciencia y tecnología. De verdad, no se criticaba que se cree la gerencia. Lo que se criticaba es cómo se ha conseguido que en 17 días de gestión ya el Consejo Regional haya aprobado esto cuando desde el Ejecutivo Regional no han mandado la forma exacta. Los consejeros regionales sin idea de dónde va a ser, quiénes van a trabajar, cuánto van a ganar, dónde se empezaría a trabajar o desde cuándo han aprobado algo. Cuando la gerencia del deporte va más de tres años y ya tenía una forma y solo se ha conseguido que sea de interés regional. Esa es la pregunta, gobernador, porque si de repente hacia el Ejecutivo se le ocurriera crear otra gerencia, ¿de la misma forma el Consejo Regional aprobaría esto sin un sustento técnico? Mi segunda pregunta es, gobernador, su gerente general en la mañana mencionó de que habría 180 procesos administrativos, sancionadores que se habrían archivado que estarían por prescribir en enero y abril de este año. Quiere decir que hay como más de 180 funcionarios que han trabajado en el gobierno regional que no se les ha alcanzado todavía sanción y en un número similar ya han prescrito de anteriores gestiones. Quiere decir que nuestra Secretaría Técnica no trabaja para sancionar a las personas que se les encuentra irregularidad. Y por último, gobernador referente a su posición como presidente de la Asamblea Nacional, para tener claro, en todos los temas de coyuntura nacional, usted nunca va a emitir una opinión como gobernador de Arequipa. ¿Siempre se va a regir a ser presidente de una Asamblea Nacional? Gracias. A ver, hemos sido muy claros en el caso de lo que significa la creación de la gerencia de ciencias tecnológicas de innovación. Hay opinión del área del presupuesto, hay opinión del área que tiene que ver con desarrollo institucional, y hay opinión legal. Pero esto no está ampliando la creación de una nueva gerencia en relación a la estructura orgánica. Se está suprimiendo la gerencia de supervisión, que pasa a ser una subgerencia, y se queda ahí en esa estructura la gerencia de ciencia y tecnología. Por lo tanto, hemos dicho, su funcionamiento no demanda mayor presupuesto. Y, ¿dónde va a trabajar? En forma transversal a las gerencias productivas y, a la vez, impulsar también la creatividad y el desarrollo humano que tiene que ver con las gerencias de desarrollo de personas. Entonces, está clarísimo, no hay mucho que transversar. ¿Y quiénes tienen que trabajar en forma articulada? Lo hemos dicho, las universidades. Por ley universitaria, y por el contexto internacional, las universidades tienen que hacer realidad, cumplir con aquella tercera misión de la universidad, cual es la transferencia del conocimiento. Y, por lo tanto, ese conocimiento se plasma en la investigación científica, tecnológica, humanística. Y eso es lo que nosotros, a través de esta gerencia, vamos a propiciar desde el Estado su incorporación para garantizar el desarrollo local, regional y nacional en el marco de lo que significa la ciencia y la tecnología. Por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de innovación, los jóvenes hacen sus investigaciones y muchas de estas investigaciones terminan en proyectos, terminan en programas. ¿Y cuál es la limitante? Que nadie canaliza esos proyectos, esos programas, estas ideas. Y entonces, vamos a generar ahí un fondo de desarrollo regional que nos permita calcular esto. Por ello, también, nosotros hemos encargado, y ya la próxima semana daremos cuenta de ello, para que la gerencia de producción cree, por ejemplo, la escuela del emprendedor. Hemos encargado a la gerencia de trabajo para que cree el programa Mi Primer Empleo. Y todo esto va a estar articulado, va a estar concatenado. Así que no hay mayor dificultad en relación a ello. Lo que tiene que ver con Secretaría Técnica, bueno, se ha hablado solo de 180, son más de 1.200 casos que tenemos que están en procesos. Eso depende de la autoridad. Si la autoridad le da las facilidades del caso a estas instancias, entonces las instancias tendrán que producir como corresponde. Pero si la autoridad solamente designa al Secretario Técnico y le pone un auxiliar, dos auxiliares, no van a avanzar. Así que es un tema ya también de responsabilidad de la autoridad. Desde nuestro caso, nosotros hemos solicitado que se nombre la Secretaría Técnica, que tiene que ser una persona de planta, no podemos entrar de afuera, y a partir de ello darle, pues, los recursos humanos, darles las herramientas necesarias para que puedan cumplir todo este plazo. Y hablamos solo de Secretaría Técnica, que será cuando informemos sobre el caso de lo que tenemos nosotros con la Procuraduría, que eso sí es una situación que lo vemos mejor un poquito más adelante, levantando más fino a la información. En relación a la Asamblea Nacional de Gobierno Regional, es claro, yo soy institucionalista, y en esa medida, pues, tenemos que ser orgánicos en relación a nuestros pronunciamientos. Muy bien, creo que... también el micrófono, nada más. Bien, estimados colegas periodistas, queremos agradecerles su participación, todos han podido ver a la conferencia de la conferencia de la conferencia y parte del gobierno regional. de la conferencia, de la conferencia, por favor, han indicado un poco de los aspectos en los cuales se está trabajando para poder compartir varias, ¿no?, de las acciones que se están realizando dentro del gobierno regional de Arequipa. Ha indicado también, ¿no?, de que también es institucionalista y que de esta manera, por ejemplo, todo, cualquier tipo de pronunciamiento lo va a hacer de forma, ¿no?, cuando tenga todo el respaldo de parte de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Esta es la información que proponemos a la mañana, volvemos con más información.